¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Mama I, 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 I Bye La intensidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 TAKA TUGUTU TATA, TUGUTU TATA, TUGUTU TATA ¡Suscríbete al canal! 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 Beating like a trumpet, it's coming your way Can't you feel that He got that super bass Yeah, that super bass Super bass, super bass Super bass, super bass He got that super bass Don't ask that super bass She got her body like an elbow glass But I can give it to you all the time She got her booty like a Cadillac But I can send you into overdrive I've been waiting for that Hold up, swing your back I see anybody could be bad to you You need a girl, gotta blow your mind Yeah Bang, bang into the room I know you want it Bang, bang all over you I'll let you have it Just wait a minute, let me take you back Just wait a minute, tell ya Bang, bang, there goes your heart I know you want it Bang, bang, see, I'm a girl I'll let you have it Just wait a minute, let me take you back Just wait a minute, tell ya She might've let you hold her hand in school But I'ma show you how to graduate You know how to lead it And you're tied to the doctor Come and show me what your mama gave You know You've got a baby You don't say the thing If you say anybody could be good to you You need a bag, gotta blow your mind ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salam, salam, salam ¡Tucu trabra! ¡Tucu tucu tabra! ¡Tucu tucu taca! ¡Tucu tucu tabra! ¡Tucu tucu tabra! ¡Tucu tucu ta consciousness!